El desabasto de medicamentos. Hablando de crueldades. Dices, no, es que la corrupción sí está muy bien. Mete a la cárcel a todos aquellos que han lucrado con eso. Desde luego que sí, inmediatamente. Pero deja que lleguen los medicamentos. O sea, a lo mejor eran muy corruptos, pero sabían qué pedir. Pero sabían qué ordenar. Por lo menos coteja. ¿Qué es la lista que se necesita? Si ha servido tantos años, pues igual sirve. A lo mejor te das cuenta que pedían de más en esto, o que pedían de más en aquello, o que aquellos robaban en esto, o se llevaban un porcentaje por acá. Y tendrás que lidiar con ellos y tendrás que mandarlos a la cárcel.